Necesitamos que el Estado israelí ponga fin a este genocidio planificado que está llevando a cabo contra el pueblo de Palestina. Creo que todo eso se da en un contexto en el cual Israel lleva durante décadas haciendo una política de ocupación ilegal de las tierras del pueblo palestino, robándoles las casas, asesinando gente también, maltratando y torturando a parte de los presos que están en cárceles israelíes. Necesitamos que la comunidad internacional reaccione y responda a lo que es, sin lugar a dudas y desde mi punto de vista, una amenaza global a la democracia. Porque si se lo están haciendo al pueblo de Palestina, el día de mañana, que es lo que yo insisto, se lo pueden hacer a cualquiera. Me parece que el ejercicio de hipocresía que está llevando a cabo la Comisión Europea en este caso es inaceptable. Me parece que la comparación además con la guerra de Ucrania, que acaba de suceder, y la actuación tan rápida que tuvo la Unión Europea en ese caso, sanciones económicas a Putin y a la cúpula de Putin, tomar acciones inminentes, en el mismo momento se reaccionó. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo la oportunidad. Yo le estoy reclamando también a mi país y a otros países que rompamos relaciones diplomáticas con Israel, porque me parece que eso mandaría el mensaje político correcto. Y es que no queremos tener nada que ver con un criminal de guerra como este líder. ¡Suscríbete al canal!